Si algo sabemos, es que elegir nuestra primera tarjeta de crédito no es nada fácil. Hoy vamos a comparar cuatro opciones para que usted encuentre la mejor según sus necesidades. Pero por eso invitamos al experto en finanzas, Joel Saldiñas. Joel, bienvenido. Gracias, Penélope. Gracias por tenernos. Hoy tenemos cuatro recomendaciones muy poderosas para la primera vez que vas a sacar tu tarjeta de crédito. Y aquí las tenemos para compartir. La número uno. Y ¿sabes qué? Yo creo que sí es importante que la gente sepa que de repente uno dice ¿para qué quiero una tarjeta de crédito? Nada más para gastar. No, porque necesitamos tener crédito en este país para cualquier cosa que queramos. Todas las tarjetas de crédito te van a ayudar a subir el punto de ejercicio, pero no todas te dan beneficios. Aquí tenemos cuatro que te van a dar beneficios extraordinarios. Empecemos entonces ahora. La número uno tenemos la Chase Freedom Flex. Esta tarjeta te va, sí o sí, a dar cero annual APR de interés. Al mismo tiempo te va a dar un bono de bienvenida. Ese bono de bienvenida te va a permitir al mismo tiempo poder tener beneficios, además del 1 al 5% cashback. Para el que no entiende qué cosa es cashback, cada vez que realizas una compra vas a tener, dependiendo de la compra que estés haciendo, un porcentaje de dinero de regreso hacia tu cuenta que vas a poder utilizar después, incluso para pagar la tarjeta. Incluso para pagar la tarjeta. Esto suena bonito. La número dos. La número dos tenemos la World Fargo Active Cash. Esta tiene un 2% de cashback y además de bono de bienvenida y 0% APR por un año. O sea, por un año vas a poder utilizar la tarjeta sin tener que pagar intereses, lo que te va a ayudar también a poder construir no solamente un buen puntuaje de crédito, sino que al mismo tiempo no vas a estar pagando intereses. Esto que dice 2% cashback ilimitado. ¿Qué quiere decir ilimitado? Que por todas las compras que hagas, todas las compras te van a dar un 2% sobre ese gasto que hayas tenido en la tarjeta. Otras te dan del 1 al 5, pero ese 1 al 5 va a ser, o sea, por casillas, depende de qué compras. Por ejemplo, en gasolina te van a dar un 5%, en grocery te van a dar un 1%. Este es un 2% ilimitado, no importa la compra que sea, en qué artículo estés comprando, en lo que sea. La tercera opción, o sea, y nada más que quede claro, todas las opciones son opciones que tú recomiendas, son de las mejores y ya cada quien escogería. Son de las mejores, pero aún más allá, son de las que más se están usando en este momento por todos los beneficios que tienen. La tercera es la preferida de muchos, porque precisamente, ¿quién no compra hoy en Amazon? Hoy todos estamos comprando en Amazon y los beneficios que te da esta tarjeta son realmente gigantescos, porque por ejemplo, te da 5% cashback en todas tus compras, además de las compras en Whole Foods. O sea, Whole Foods pertenece a Amazon y tienes dos opciones, no solamente comprar en Amazon, sino hacer tus compras de grocery en Whole Foods, tienes un 5% cashback. Te van a dar también 0% APR, 0% de interés por un año, pero además te van a dar una tarjeta de regalo de 150 dólares. Y hoy por hoy toda la familia... ¿Esa de 150 me la dan una sola vez o me la van a dar cada mes? No, esa te la van a dar una vez al año, solamente cuando aplicas para la tarjeta. Pero el beneficio del 5% cashback al final se suma y es mucho dinero, dependiendo de qué tanto consuman puede llegar a ser mucho dinero al final de año. Y lo que estoy viendo también en todas sin anualidades, o sea, no me van a cobrar nada por yo sacar mi tarjeta. Esa es la parte, por un año entero tú no vas a tener que pagar intereses. Y por una persona que está comenzando a construir su historial crediticio, por una persona que se le hace difícil llegar a pagar la tarjeta a fin de mes, lo que normalmente los lleva contra la pared, contra las cuerdas, son los intereses. Tener un año completo sin pagar intereses te va a traer grandes beneficios. ¿Y los intereses se siguen acumulando? No, no se acumulan. Tus intereses comienzan a acumular a partir del año. En el año tú empiezas a pagar intereses. Ese primer año es cero intereses. ¡Oh! ¿Y la última? La última tenemos a la Discover Cashback también de 1 a 5%. Cada vez que digas de 1 a 5% y que no te diga, por ejemplo, como la de WorldFargo, que es un 2% cashback ilimitado, significa que, por ejemplo, en gasolina vas a tener que pagar a lo mejor, te van a dar cashback el 3%, en groceries te van a dar el 1%, y en las compras, siempre a la hora de llenar la aplicación, fijarse en qué casilla te van a dar el 1% cashback y en cuál te van a dar el 5%, para que tú te puedas manejar también a la hora de hacer tus compras y saber qué compras te conviene más hacer. Al mismo tiempo, te va a igualar todo el cashback del primer año. Todo lo que puedas tú gastar ese primer año, te lo van a dar de regreso en los porcentajes asignados de cashback. Y generalmente, cuando me dan esta tarjeta, ¿cuánto dinero hay dentro de la tarjeta? Porque hay veces que te dan una tarjeta por 200 dólares, una por 500... Va a depender el 100% a la hora de llenar la aplicación, ya sea de puntuaje crediticio, si no tienes de tu income. Sobre eso se va a estribar cuánto te van a dar desde la primera vez que aplicas por una tarjeta. Si te dan 200 dólares, porque o tienes un income muy bajo, o al mismo tiempo no tienes puntuaje crediticio. Entonces, con esta tarjeta, empiezas a construir esa historia crediticio. Pues muchísimas gracias. Gracias, Penélope, por tener. Gracias. Gracias.